El cumple, Marianita, pero bueno, recibimos con todo gusto a Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central. Un gusto que estés aquí con nosotros. Buen día, bienvenido. Muchas gracias, la primera vez que nos acompaño. Sí, es verdad, en la segunda mañana. Muchísimas gracias. Bueno, qué bonancia podemos hacer, Robert, en estos primeros seis meses. Qué añito, ¿no? Primero, ¿no? Sí. Habían cosas de repente para que se podían cambiar o mejorar, porque eso siempre pasa, pero justo este año es un año muy particular. Se nos complicó. El primer año siempre es un año complejo. ¿Por qué? Porque uno comienza el año cuando asumen estas funciones con todo lo que viene de la administración anterior, que ya está establecido, porque ya inició el año escolar, ya comenzaron las clases, o sea que la educación sigue andando todo. Pero es un año de desafío, porque uno tiene que armar el proyecto de presupuesto para los próximos cinco años. Y bueno, es un año de mucho trabajo. Le sumamos desde el 13 de marzo la suspensión de las clases presenciales, el tema del coronavirus, que nos ha dado un sacudón muy grueso a todos en nuestras vidas. Pero imagínense, la educación. Un sistema que está estructurado sobre la base de la presencialidad, que del 13 de marzo la dejamos de tener. Y fuimos del 22 de abril, que ya parece tan lejano. ¿Se acuerdan cuando anunciamos la apertura de las primeras escuelas rurales? Todo lo que pasó, la polémica pública, las críticas, los enojos. Y por suerte nos animamos como país, generamos sinergia entre tantos. Y hoy somos el único país de América que tenemos las clases presenciales. ¿Y cómo se viene desarrollando todo el protocolo en todas las escuelas, ahora que se aumentan las horas presenciales? Bueno, muy bien. Yo creo, miren, este que es un éxito de cada uno de nosotros, yo siempre digo que este es un éxito del país, acá no hay que ponerse cocardas nadie, tuvo dos grandes aspectos que para mí fueron la clave del éxito. El número uno, una actuación coordinada, muy profesional, muy conversada, muy estudiada, muy planificada, entre la autoridad sanitaria, esto es el Ministerio de Salud Pública, el Poder Ejecutivo con el Sistema Nacional de Emergencia y la autoridad educativa. A lo cual a lo último se agregó, a lo último, perdón, después de que habíamos comenzado todo el tema de la pandemia, el Grupo Asesor Honorario Científico, que nos ha dado mucha tranquilidad a nivel gubernamental, a nivel de la toma de decisiones, del animarse a ir dando los pasos y de estar asesorado. Y después una cosa que es clave, que fue en los distintos lugares, esa alianza entre los docentes, que se pusieron el tema arriba, los funcionarios, los auxiliares, los encargados de la higiene y el mantenimiento de los locales, las familias, que colaboramos tantos durante la virtualidad y ahora en la presencialidad lo siguen haciendo, y la sociedad. Porque cuando faltaba una alfombra sanitaria o cuando faltaba algún frasco de alcohol, ahí estaba siempre alguien solidario que iba y lo daba. Entonces, a nivel macro y a nivel micro, esas alianzas que se generaron, hacen que hoy nosotros no tengamos, por ejemplo, hasta ahora y en buena hora, ningún brote escolar. Porque cuando ustedes a veces los informativos escuchan, hay un niño que está enfermo, un docente, todos se contagiaron afuera de la escuela. Y fueron a la escuela muchos de ellos contagiados, teniendo la enfermedad. Pero como se cumplen a rajatabla los protocolos de la visera, o el distanciamiento de un metro y medio y todo eso, nadie se ha contagiado hasta ahora en ningún centro educativo. Ahora bien, por supuesto que estos meses de pandemia no han sido para todos igual, no ha llegado la educación del mismo modo para todos. Y se han marcado, lamentablemente, las diferencias han quedado más marcadas, teniendo en cuenta que ellos que no tienen posibilidades de poder, por ejemplo, tuvieron la posibilidad de acceder a la educación a distancia y demás, teniendo muchas veces situaciones familiares complejas. Sí, creo que nosotros tenemos... Ustedes saben que uno de los lineamientos fundamentales que esta administración, que nosotros para los próximos cinco años nos queremos fijar, es tratar de achicar al máximo la inequidad interna de nuestro sistema educativo. Hoy por hoy, en el Uruguay sabemos que el origen social de cada uno de nuestros niños condiciona su éxito o su fracaso educativo. Y eso nos pasaba en la presencialidad. Imaginate tú ahora desde la virtualidad, donde tenés que tener, entre otras cosas, vamos a decir... O la presencialidad que no es obligatoria. O la presencialidad no obligatoria, o la presencialidad perlada, que van dos, tres días y el resto es virtual. Entonces, vamos a ponernos un ejemplo que a veces muchos de los que nos ven lo toman con normalidad. Lo que se llama generar un ambiente de aprendizaje en un lugar que no está diseñado para el aprendizaje. Porque yo en mi casa, si bien genero aprendizajes de mucha naturaleza, en el marco familiar, no es un salón de clase que está diseñado... Hay muchas distracciones. Y bueno, claro. Entonces, eso directamente repercute, genera inequidad. El no tener los equipamientos necesarios, porque muchos de los hogares más vulnerables es donde tienen más hermanos, por ejemplo. Y esa situación genera también la falta de dispositivos, la falta de conectividad, el respeto de derechos, también que lo hemos visto, como lo vemos tantas veces. ¿Y cómo se va a ir a la búsqueda de esos niños? Bueno, y nosotros hemos desplegado un conjunto de dispositivos, porque nos preocupa y nos hemos ocupado. Lo ha hecho el consejo de primaria, lo ha hecho secundaria, lo ha hecho la UTU. Nosotros, por ejemplo, en primaria tenemos los maestros comunitarios, que en plena pandemia, el primero de abril, nosotros habilitamos a que comenzaran a trabajar y salieron a la búsqueda. Ustedes se acuerdan que los maestros comunitarios son aquellos que salen del recinto de la escuela y van a la familia. Van en la búsqueda del niño, a dialogar, a conocer su contexto, para tratar de entenderlo, colaborar, buscar en otros lados los apoyos necesarios para darle mejores condiciones y que se reincorpore. Hicimos eso. También se establecieron cuestiones con los ascriptos de los liceos, con los ayudantes, los profesores orientadores pedagógicos, los educadores en el marco de la UTU. Diseñamos un conjunto de estrategias. Lo mismo, clases focalizadas en los que estuvieron más desvinculados, con priorización en la atención de los mismos, mediando siempre una dificultad que tenemos, que es el espacio físico. Porque si yo tengo que tener un metro y medio, como tenemos nosotros, de distanciamiento, un salón que tiene capacidad para 30 o más estudiantes, queda reducido a 15 con suerte. Entonces, eso nos ha generado algunas dificultades. Pero se han desarrollado estrategias. Creo yo que nos falta mucho todavía. Tenemos que hacer muchas más cosas para ir en la búsqueda de esos que se nos han caído del sistema. Y bueno, va a ser un año complejo. Hay afectación de aprendizajes. No hay duda. Por eso nosotros decimos que tenemos que tomar el 20 en relación con el 21. Y darnos cuenta, todos los que somos docentes, y las familias, y todos los que estamos acá, tengamos lo que tengamos a nuestro lado. Un hijo, un nieto, un sobrino. Que no podemos pedir, como decimos a veces en Tacuarembó, peras al olmo. Es decir, no es un año igual a los otros. Entonces, tenemos que saber que tenemos que desarrollar acciones diferentes. Y no podemos pedir que culmine en el año igual que hubiese culminado en forma normal, que la evaluación sea exactamente la misma, que el año que viene todo comience sin mayores dificultades. Robert, ¿y por eso se maneja el tema, la posibilidad de que en primaria se pase de año sin repetición y sin calificaciones? Sí, es una propuesta que nosotros tenemos. Yo ahí lo que a mí me da lástima es que estas discusiones que son serias, algunos actores institucionales la larguen a la prensa y haya titulares que digan no repite nadie en primaria. ¿Y por qué se dio eso? Bueno, hay que hablar con los que lo hicieron, yo qué sé. Yo creo que nosotros acá estamos teniendo una discusión profesional porque en la educación estamos tratando de hacer una cosa que es un problemón que tenemos. Que es que la educación inicial, primaria, el liceo, la secundaria, la UTU, actuemos en clave ANEP, actuemos articuladamente, con centralidad en el niño, con centralidad en el estudiante. Y no como pasa hoy. Que yo administro mi sistema, las escuelas o los liceos, lo que sea, y bueno, y después que se arreglen. Nosotros queremos... Los docentes no están de acuerdo con esta idea, salieron bastante enojados. Bueno, yo digo, acordemos, no son los docentes, son algunos representantes o algunos dirigentes de algunos sindicatos que tienen micrófono, que no son representantes de todos los docentes. Porque acuérdense, ejemplo lo que hablábamos hace un dato. Pero usted cree que es un buen mensaje para los niños y la familia. Muchos de esos actores, el 22 de abril, cuando abrimos las escuelas rurales, acuérdense todo lo que salieron a pronosticar y a decir, la realidad del país, ¿cuál es? Es esta, que hoy vivimos alegremente. Entonces, acá pasa lo mismo. Acá estamos discutiendo. Yo les digo a los que salen a vociferar, a hablar en la prensa, a decir que no están de acuerdo, que lo primero es que tengan una actitud de apertura, de diálogo, de escucha atenta y profesional. No olvidemos que la centralidad es esa chiquita que está ahí en la imagen, que la veo ahora, que es la que estaba en una escuela cuando visité en Canelones, cuando abrimos las escuelas en la tanda del primero de junio. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pensar en ellos, pensar en las dificultades. Pero justamente pensando en ellos, ¿no puede ser algo desmotivante decirles no se los va a calificar, todo el mundo va a pasar? O pensando en aquellos padres que de repente tienen dificultades, y vos no los llevo más, porque en total... Nadie dijo que no va a haber evaluación. Lo que el Consejo de Primaria ha planteado, pero está en discusión, lejísimo a resolverse, es la posibilidad de que no exista calificación, y que la calificación que se le otorgue sea comprensiva del 2020 y del 2021. Pero va a haber evaluación, va a haber juicio. Lo que puede no haber eventualmente, si llegáramos a resolverlo, es ponerle el número, muy bueno, el muy bueno, o número... Sí, sí, la evaluación tiene que estar para saber dónde está parado un hijo. ¿Y en cuanto a la repetición? No hay esa dicotomía entre evaluación, sí, evaluación, no. No, va a haber evaluación. Lo que se le ha planteado Primaria es que no haya calificación. Lo que digo es, hay una propuesta también de que exista esa evaluación en conjunto, entre, por ejemplo, el que está en primero y el que está en segundo. Estamos en pandemia, y no es quizás momento de discutir estas cosas, al menos así, pero sí les quiero decir, miren, nosotros tenemos que tener claro, y yo le hablo a los padres, a esos que tenemos, que tienen, porque yo no lo tengo hace mucho tiempo, pero por mi formación he aprendido a saber que la repetición, como tal, cuando uno cree, mejor que repita para que aprenda más. Bueno, está demostrado en Uruguay y en el mundo que es exactamente al revés. El que repite es el que más fracasa, el que no tiene trayectoria asegurada, el que se estigmatiza, entre otras cosas. Entonces acá, nosotros no vamos a sacar la repetición. Sí creo que el Uruguay tiene que tener un debate maduro de decir, bueno, señores, venimos haciendo todo esto y los resultados los tenemos a la vista. Veamos qué está pasando en el mundo, veamos qué están haciendo. Por ejemplo, varios países de Europa ya terminaron el año y ya resolvieron la evaluación. ¿Cómo evaluaron? ¿Cómo acreditaron el año? Vamos a ver qué hicieron nuestros países. Vamos a actuar profesionalmente y vamos a dejarnos de esas chicanas que muchas veces existen y que creo que nos hacen mucho más. ¿Ves que hay cosas que se han aplicado en otros países que las podemos aplicar? Miren, hay de todo. Hay criterios como el que nos propone Primaria, en donde dice, bueno, vamos a tomar el primero y el segundo año e incluso que pase eventualmente, si se puede, la misma maestra con los chiquitos, sobre todo los de los grados más inferiores y que ayude el conjunto de aprendizajes que no pudo lograr todos en un primer año, los logre en un primero y en un segundo. Que es una continuidad. Y haya evaluación en los dos años y la calificación con la promoción esté en el segundo año. ¿Es tan disparatado pensar así? ¿Es una locura? ¿O es una cosa razonable por lo menos para discutirla? Hay algo que es bisagre y que de repente no se puede hacer con ese seguimiento, que es aquellos que dejan la escolaridad para pasar al liceo. No, ahí ya es distinto. Ahí yo estoy de acuerdo contigo y ahí creo que nosotros tenemos que analizarlo muy bien. Primaria ha propuesto, nosotros ya lo hicimos. Miren, cuando nosotros resolvimos proponerle al Poder Ejecutivo y tuvimos el apoyo de las autoridades sanitarias y su aval para el primero de junio, el 15 de junio y el 29 de junio que abrimos, ¿se acuerdan? Tuvimos tres focos. Uno, era el tema de la gradualidad y en los territorios donde hubiera menor gente y menos circulación. Dos, el tema de la vulnerabilidad. Los que están en los contextos más perjudicados, el 40% más pobre, para hablarlo claro y llano. Y lo tercero fue la culminación de ciclo porque es muy complicado no solo los que culminan primaria sino los que culminan el liceo o la UTU y se tienen que ir a enfrentar el año que viene a una universidad, una educación terciaria. Entonces, si primaria ha propuesto y estamos de acuerdo en eso y veremos cómo se instrumenta poner foco en los de sexto año, quizás generar espacios en febrero, creo que en febrero todos tenemos que saber que tenemos que desarrollar actividades en febrero, quizás de apoyo a estos sextos años, quizás de apoyo también a los que están ¿Es una posibilidad que comienzan las clases en febrero y no en marzo? No, nosotros tenemos una realidad que es que el 28... Yo siempre digo, las actividades presenciales, por llamarlo de alguna manera, las clases presenciales, en febrero vamos a tener que estar haciendo cosas, no tengo duda. El año escolar, es decir, comenzar el año, nosotros tendríamos que pensar del primero de marzo en adelante porque nosotros tenemos hasta el 28 de febrero los docentes asignados a las escuelas, a los liceos, sobre todo, que ojalá lo podamos cambiar, vamos a trabajar muchísimo para cambiarlo, ¿no? Esa locura de que todos los años hacemos elecciones y sin embargo ustedes escuchan por ahí y dicen, no, que esto no hay que cambiar, bueno, sí hay que cambiarlo, los docentes de secundaria y los de UTU tienen que tener estabilidad para que estas cosas no nos pasen. ¿Y fechas para combinar este año? Bueno, nosotros estamos ahí, nosotros teníamos previsto entre el 19 y el 20 culminar primaria y creo que vamos a andar por ahí, no tenemos mucho margen, ¿verdad? Porque ya después ya se nos viene la nevidad, la segunda o tercera semana a más tardar la educación, el primero, segundo y tercero del liceo y a lo mejor hasta los primeros días de diciembre o la última semana de noviembre el bachillerato, pero con mucha flexibilidad, miren, lo que nosotros también hemos hecho que es una novedad y hablen con muchos docentes es darle autonomía a los centros educativos. Nosotros queremos terminar con esa lógica tan uruguaya, ¿no? Y tan del sistema educativo que yo acá sentado en un burocrático escritorio montevideano ordeno para todos lo mismo, el que está en Bella Unión que el que está en Malvin tiene lo mismo. establezcamos como lo hicimos orientaciones generales, lineamientos y después que la comunidad que es la que conoce, los conoce a la familia, conoce su contexto, resuelva y por eso creo que también ha sido ello una clave del éxito, que cada uno conociendo su realidad resolvió. Robert, te tengo que cortar un poquito, procedís con nosotros, nos vamos a ir a Rocha de nuevo porque está hablando el presidente de la República a ver si lo podemos ver. Exacto, está hablando la calle Poblo, escuchamos en vivo. Un estricto cuidado al medio ambiente.